GAN 251M PRO LIV ¡Hola SpeedCubers! El día de hoy vamos a realizar la revisión del GAN 251M PRO LIV Es la última versión del GAN que ha sacado para 2x2 Pero antes de empezar el video no olviden suscribirse y darle like a la campanita para más videos Ahora sí, empezamos Y bueno chicos, ya vamos a revisar el Unboxing del tan esperado GAN 251M PRO Esta es la versión LIV Para los que no saben LIV en inglés es algo así como un saltito Que ya vamos a explicar por qué se llama así en realidad Y bueno, primero vamos a aparecer un cúter Ahí Y ya sacamos la bolsita Que me da ansiedad A ver estos morrones se abren, así nomás Ahí está La caja es igual a la de todos los GAN 251M que han salido a la vez Vamos a pasar a sacar los accesorios Antes del cubo Como todo, la mayoría de los GAN trae una bolsita El panfleto que ya lo hemos visto muchísimas veces ¿Qué más trae? Trae los GS Esto, por si acaso, si no me equivoco, en la versión Air no trae, solo trae este de acá Y en el PRO si trae todos Y por último tenemos ya el cubo Esto no lo voy a explicar porque hay un millón de videos de AN con todos los Gs Aunque bueno, les puedo pasar a decir este Este es el más fuerte, de ahí viene el amarillo, de ahí el verde Y el último, el morado, es el más débil Solo para que tengan conocimiento Y ahora sí borramos todo Y pasamos de frente al cubo Tiene la cajita de AN 11 Pro que a mí me gusta bastante Bastante dura y resistente Esto de acá, solo es una base para poner el cubo y ya está No sé si tenga alguna, este, alguna función con el nuevo, la nueva base que ha sacado Pero vamos a ver después Y aquí ya tenemos el cubo Ahora, aquí ya les puedo pasar a explicar de frente Por qué se llama LIP Y es porque, como dije, significa saltito Y es porque este cubo tiene imanes muy grandes Pero muy grandes Entonces hay zonas donde yo, este, lo puedo poner Y se siente bastante bien como regresa Es porque el imán es muy grande Entonces el campo magnético es mayor Y hay mayor atracción en todas las capas de esta zona de acá ¿Ven? Regresa así nomás A comparación de un cubo normal que tiene solo dos imanes Y ya está, que tiene como un salto Este más bien es como que desde acá ya está agarrando hasta acá Es una, un mayor este agarre magnético Después ya volviendo a las cosas normales El cubo, ese es el Frosted clásico de GAM Que no es ni muy Frosted ni muy pegajoso Corto esquinas Increíble Ni lo siento Así nomás está, 45 y ya está, listo Y es como viene de fábrica, yo no le he hecho nada Mira, más de 45 corta y con una suavidad Que me está dando miedo Para algunas personas que agarran este cubo probablemente sea instant main seguramente Además de eso, si no me equivoco también trae Acá están ya, bueno ya los había mostrado Acá están los Gs Y tiene el famoso sistema del ajuste del imán del Core Tan presente en los cubos Pro Acá les voy a acercar Acá les voy a acercar Aquí tiene una palanquita Tiene el más, cero y menos La va moviendo con un satorreñador o lo que tengan ahí que sea finito Y esto cambia la distancia al imán Desde el centro Hacia la esquina En esta dirección de acá En esta dirección de acá cambia La distancia del imán Y de esta manera el cubo se vuelve más estable Aunque de por sí con los imanes grandes que tienen en las esquinas Ya el cubo es bastante estable de por sí Básicamente este es el 2x2 Más ajustable que existe que yo he visto ya que le puedes cambiar tanto los imanes Como los Gs Algo bastante bueno para la gente que le gustan todas las aplicaciones Y bueno chicos Hola Es mi tercer Sol Después de 6 meses Este es mi tercer Sol En 6 meses casi Así que no esperen demasiado Pero vamos a ver que sale Yo me tengo fe Y si ustedes están bien A ver acá la verde está fácil Ya está Un 4 A nada ¿Cuál está? El azul está descendo ¿Ya? ¿Me acordé? Tarde Y bueno chicos Ya vieron acá unas resoluciones Me salió una de F5 que yo no esperaba para nada Pero demuestra que el cubo es excelente Así nomás como viene de caja Corte de esquinas Velocidad El peso también es ligerísimo Aunque son 2x2 eso es normal Pero aún así creo que es más ligero que los 2x2 normales Sin embargo el Air cuando llegue de seguro va a ser el más ligero de todos Y esto del campo de fuerza de los imanes aumentado por decir una manera Simplemente los imanes que ya les dije son más anchos Más mayor diámetro Pues sí ayuda bastante con la estabilidad Incluyendo también los imanes del core Así que para mí sin ninguna duda El mejor 2x2 que he probado Supera a las anteriores versiones del GAN Y algunos otros cubos Así que súper súper recomendado Y bueno chicos Ha sido todo por el video del GAN 251M Pro Lip Ya les expliqué este cubo me parece el mejor rafador que he probado en mi vida Sin ninguna duda Y se los recomiendo a todos Hasta la próxima 1, 2, 3, ya va Ya Hola Pequivers El día de hoy vamos a realizar la revisión del GAN 251M Pro ¿Cómo se llama? A Lip, Lip, Lip ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Gracias por ver el video.